Bueno, estamos en un momento apasionante de la historia. Creo que soy de la teoría que entender nuestro cerebro nos ayuda siempre a poder enfrentarnos mejor a los diferentes retos y desafíos que van surgiendo. Si alguno de vosotros, en Latinoamérica soy una gran fan, me encanta poder acudir en algunos viajes antes de la pandemia y transmitiros estas ideas. Quizá alguno de vosotros me haya oído hablar del tema del miedo, del estrés, del cortisol, de la inflamación. Bueno, pues todos estos conceptos, que ahora os haré un pequeño resumen, me parece interesante recuperarlos para esta situación actual que estamos viviendo hoy en día. Vamos a empezar poquito a poco. Yo creo que el coronavirus ha significado un revulsivo interior y exterior para todos. Depende de si vivimos esto solos o acompañados, con un familiar que haya fallecido, si estuvimos ingresados, si hemos tenido miedo, si hemos tenido que gestionar, como es vuestro caso, colegios, niños, familias, temas económicos, retos, desafíos, no siempre fáciles. Por otro lado, todos nosotros hemos vivido una situación donde hemos tenido miedo, miedo a lo incontrolable. Durante muchos años me he dedicado a decir que el ser humano, el ser humano del siglo XXI, está obsesionado con poder controlarlo todo. Bueno, pues esta pandemia, este coronavirus, ha venido a decirnos, no puedes controlar nada. Aprende a disfrutar de esto que tienes de la mejor manera posible. Aprende a conectar con tu realidad de la forma más equilibrada posible con las herramientas que tienes. Empecemos. Vamos a intentar entender cómo funciona esto en nuestra mente. Si yo estoy de repente, voy andando por la calle y de repente me atraca alguien y me dice la cartera, el dinero, las llaves del coche, automáticamente todo mi organismo se pone en marcha porque recibe una amenaza y el estado de alerta del organismo se activa. Y se segregan en ese momento dos hormonas, la adrenalina, conocida por todos, y el cortisol, que es una hormona que quizá a algunos ya os vaya sonando. Son las dos hormonas principales que se ponen en marcha en los momentos de amenaza. Esas dos hormonas van a cambiar todo mi organismo. Voy a empezar con las conocidas taquicardias porque empiezo a movilizar la sangre por todos mis tejidos. Taquipnea, esa necesidad de meter aire, meter oxígeno para que las células de mi sangre estén mejor nutridas, se empiezan a movilizar las grasas y tengo un pico de azúcar para poder tener energía dentro de mi organismo. Todo eso pasa en ese instante. Puede ser que salga corriendo, que me atraque el ladrón, que le dé todo y me quede con un susto en el cuerpo. Pero ese susto, pase lo que pase, va a tardar en mi organismo en recuperarse entre seis y ocho horas. Es decir, mi organismo tarda en recuperarse de un estado de alerta mucho tiempo. Si un día estoy en el despacho, estoy trabajando, estoy en mi oficina, estáis en el colegio, y de repente empiezan a solar las alarmas y todos los alumnos salen corriendo, los directores, los profesores, ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original. Pero si de repente todos esos niños están saliendo del colegio y de las aulas y uno de los profesores dice ¡Ay, pero si es una falsa alarma, aquí no está pasando nada! Solo por haber empezado y activado el sistema de alerta, ese cortisol se va a mantener en nuestra sangre durante varias horas. ¿Por qué es esto tan importante? Imaginémonos que ese día que nos atracaron íbamos caminando por las calles de París y uno debe volver a París un mes más tarde y tiene que volver a pasar por esa calle donde sufrió el atraco. Solo con empezar a caminar en esa calle va a empezar a sentir un cierto miedo, un cierto temor. Es decir, su organismo se va a activar en modo alerta como el día que fue atracado. Y aquí viene la primera idea fundamental que quiero transmitiros hoy. Y mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una amenaza imaginaria. Ante algo físico real que me sucede o algo imaginario, se activan los mismos mecanismos de alerta y de alarma en mi cuerpo. Tengo COVID, miedo, cortisol y todo lo que ello significa. Y si tengo COVID, y si mi hijo tiene COVID, y si mi colegio, y si mis padres... Es decir, el y si que estamos viviendo, que llevamos un año viviendo, altera mi organismo de la misma manera que la realidad pura. Y aquí viene la segunda idea clave. Porque, a pesar de las circunstancias adversas, hay estudios que afirman que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, si tú un día te vas a encontrar con alguien con quien siempre tienes una discusión acalorada, puede ser que solo con pensar en esa persona ya te pongas en tensión. No la tienes delante, pero te ha subido el cortisol. Esto es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque el cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja, a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto, y luego vuelve a bajar. Es fundamental que sea así para que las hormonas de mi cuerpo funcionen de forma correcta, para que mi sistema de fertilidad, mi aparato digestivo, mi sistema neuronal, mi intestino, mis articulaciones, mi sistema inmune... Que todo funciona como uno, funciona de forma adecuada. Y de esto depende el cortisol. El cortisol es básico, pero ¿qué pasa si yo vivo constantemente preocupado por algo, real o imaginario? ¿Y si me contagio? ¿Y si nunca se abren los colegios? ¿Y si los niños no quieren volver a las clases? ¿Y si? ¿Y si la vacuna? ¿Y si? Todo mi aparato circulatorio se llena de esta hormona tan interesante y tan apasionante que es el cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a tener cambios a tres niveles, en mi organismo, en mi mente y en mi comportamiento. En mi cuerpo se me empieza a caer el pelo, se me empieza a tener cambios en la piel. ¿Por qué? Porque cuando mi organismo está en estado de alerta, en estado de miedo, en estado de amenaza, lo que hace es utilizar sus recursos para hacer frente a ese desafío. El pelo es terciario si estoy en guerra, la piel es terciaria si estoy en guerra. Es decir, mi organismo no va a cuidar de mi pelo e inhibe el correcto funcionamiento del folículo piloso, que es aquel que regenera el pelo y que es fundamental para que yo, por ejemplo, pueda tener un pelo saludable. Es un momento, seguro que a alguno le ha pasado alguna vez, que en momentos de mucho estrés, tiene alopecia areata, es decir, trozos de la cabeza o trozos del cuerpo donde no tiene pelo. Pues a nivel físico tenemos pérdida de pelo, tenemos problemas en la piel, a veces puede ser que tiemble el párpado, que se duerman las manos o alguna parte de la cara o de las piernas, sensación de opresión en el pecho, cambios gastrointestinales, ahora entraré en ellos, dolores en las articulaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo mi organismo en tensión, a punto de salir corriendo porque están a punto de hacerme algo de daño, pero recordemos que el 90% está en mi cabeza y no está pasando en la vida real. Es decir, hay un cambio brutal en mi organismo con un factor fundamental. El cortisol, los corticoides, los corticoesteroides, todo ello, son potentes antiinflamatorios, pero cuando mi organismo está constantemente estimulando el cortisol, hay como un desgaste, es un tema bastante complejo, pero de forma sencilla, es como que se produce una desconexión entre el sistema inmune, el cortisol y la inflamación de mi cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezo a inflamarme. Artritis, astroenteritis, amigdalitis, dermatitis, todo lo terminado en itis es una inflamación. Es decir, estados de estrés mantenidos, reales o imaginarios, producen un cambio en mi organismo y me inflaman. Si yo me voy al aparato intestinal, ¿qué sucede en el aparato intestinal? El aparato intestinal tiene la pared del tubo, dentro hay vellosidades, la microbiota, pero cuando yo estoy en un estado de estrés, ¿qué no le ha pasado?, que de repente tiene una diarrea, un cuadro de estreñimiento, empieza el cortisol a modificar la microbiota. La microbiota son las bacterias, el conjunto de microorganismos buenos y malos, que poblan todo el tema del aparato intestinal. Si se modifican, la digestión será peor, habrá fermentación, la fermentación genera gases, esos hinchazones abdominales y a veces esto llega a generar unas erosiones en la pared, o úlceras en la pared del intestino y eso lo que lleva es a una colitis, inflamación del colon, úlcerosa. ¿Por qué es esto tan importante? Porque a través de esas heridas del aparato intestinal pasan sustancias al torrente sanguíneo que no deberían pasar, deberían irse por las heces y que son la causa, que hoy en día ya se sabe, de enfermedades neurodegenerativas, de algunas enfermedades graves, de algunas demencias. Es decir, para que veáis, ese pensamiento influye en mi organismo, influye en mi sistema inmune, en este caso influye en mi aparato digestivo, porque el cuerpo es un todo y no podemos separar la psique del organismo. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que estoy irritable, todo me pone de los nervios, salto, cojo manía en las personas, estoy en un estado de alerta con respecto a los demás, tengo fallos de concentración. Esto me interesa muchísimo, ya que vosotros estáis todos metidos en el mundo de la docencia, que lo entendáis bien. La corteza prefrontal es la zona delantera del cerebro que tiene una función fundamental. Se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es una zona que nos hace, ¿cómo diríamos?, seres superiores. El que tiene bien controlada su corteza prefrontal es más libre, porque puede tomar decisiones de la mejor manera posible. Ve un tema, ve un reto, lo analiza, controla su impulso, mide sus emociones, las gestiona, las planifica y actúa en consecuencia. ¿Qué pasa con la corteza prefrontal? Esto es importantísimo para vosotros. Cuando un bebé nace es profundamente inmadura y la madurez del cerebro va de atrás hacia adelante. En las niñas madura antes que en los chicos, como todos vosotros, habréis podido observar en vuestras aulas. ¿Qué sucede? Que esa corteza prefrontal es básica para la atención, es básica para concentrarme, es básica para muchísimos aspectos de la vida. Pero cuando yo estoy estresado, cuando yo estoy con miedo, cuando he activado la amígdala, cuando tengo el cortisol elevado, automáticamente la corteza prefrontal se desactiva. ¿Quién no se ha dado cuenta en alguna ocasión de su vida que está con miedo, que está con angustia y no se concentra, no se entera de lo que lee? Escucha una conversación, pero no la está escuchando. Es como que superficialmente capta algo, pero no puede captar en profundidad. Porque cuando esa corteza prefrontal se desactiva y deja de funcionar, el cerebro no se entera de las cosas. Os voy a dar un ejemplo relacionado con la pandemia para que lo entendáis. En la pandemia tuvimos todos miedo, unos más, otros menos. Yo en mi caso particular tuve mucho miedo en marzo y abril, en primer marzo y abril estaba embarazada de un bebé de ocho meses y yo era positivo de COVID y no se sabía si las embarazadas podían perder al bebé, las consecuencias que podía tener en su organismo y fue un momento de muchísima tensión. Cada uno de nosotros, a nivel mundial, ha tenido miedo en algún momento. Unos más tiempo y otros menos tiempo. Pero todo el mundo ha pasado por una situación en algún momento de vértigo, porque alguien cercano tuvo COVID, porque uno lo tuvo, porque se sintió solo, porque se aisló, porque se confinó, por miedo en su trabajo, en su empresa, en gente que le ha llamado, en ir viendo las desgracias en el mundo, en observar las noticias a través de la televisión o los medios o las redes sociales. Es decir, todos nosotros hemos pasado una situación de miedo en algún momento. ¿Y qué sucedió? Que uno obedecía. Es decir, había momentos, y aquí no quiero meter ningún tipo de ideología, política, simplemente es un análisis. Cuando uno tiene miedo, obedece. No sabemos si con sentido o sin sentido. Me refiero, mascarillas, toques de queda, daba igual. Uno obedecía, ciencia, cegado, sin reflexionar, cualquier cosa que le decían. Ahora se puede salir, ahora no se puede salir, ahora se puede viajar, ahora no se puede viajar. Ahora, cuatro personas, seis, ocho, diez en España, a diferencia de Latinoamérica, no conozco exactamente todos los países, pero conozco, tengo pacientes de muchos de esos lugares, las condiciones creo que no son tan sumamente duras como en España. En España los dos meses claves de confinamiento fueron absolutamente terribles. Cuando uno no sabe y cuando uno tiene miedo, uno no razona y uno se deja llevar por lo que dicen los demás, por lo que dicen. Yo conozco gente bastante inteligente, con bastante capacidad de discernimiento, que ha hecho cosas rarísimas durante la pandemia para evitar contagiarse, porque ha recibido un WhatsApp de estos reenviados en múltiples ocasiones y se ha ido a comprar algo o ha pedido por internet algo sin contrastarlo con nadie. ¿Por qué? Porque ese estado de miedo hace que uno no razone, amígdala hiperactivada, corteza prefrontal no funciona y por lo tanto me dejo llevar por un impulso, por una noticia o por algo que aparentemente no tiene mucho sentido. Esa intoxicación de cortisol es básica, porque uno de los grandes problemas que yo estoy observando como secuelas del COVID es fallos de atención, fallos de concentración, a la gente le cuesta muchísimo reflexionar, profundizar en los temas. Hay como, bueno, esto es propio de los estados de miedo y muchas personas, puede ser que a vosotros mismos os haya sucedido. ¿Qué más sucede? Problemas de irritabilidad, problemas de concentración, problemas de memoria. Si a alguno le pasa, quiero que entienda por qué le está sucediendo esto. El hipocampo es una zona del cerebro que se encarga de guardar los recuerdos, los recuerdos sobre todo del corto plazo, con un gran componente emocional. Estar rodeado es muy sensible al cortisol. Si uno está, pienso, en un examen y está muy agobiado por el examen y tiene tal tensión por el examen que puede ser que se sepa la materia, pero en el momento que tiene que redactarla se bloquea y ese famoso se quedó en blanco, no sé si se dice así en Latinoamérica, pero en España se dice, se quedó en blanco, es decir, ya no se lo sabe, no es capaz de redactar nada, esto significa que en ese momento el hipocampo se ha bloqueado por un exceso de cortisol. Bueno, pues uno de los temas que tiene vivir en un estado de miedo durante meses es que nuestro hipocampo está más dañado y por lo tanto están existiendo problemas de muchas personas que dicen, ayer justo comía con un buen amigo mexicano que me decía, Marian, he perdido la memoria, o sea, no me acuerdo de cosas básicas y de repente estoy con alguien y oí cómo se llamaba su esposo o cómo se llamaba su hijo o en qué trabajaba, esto es algo, no digo que bueno, pero cuando uno lo entiende, uno se siente aliviado. Yo tengo un lema que repito muchísimas veces que es, comprender es aliviar, cuando uno se comprende, se siente aliviado, cuando uno no comprende cómo funciona su organismo, va en la carrera, van sucediendo cosas y son las circunstancias las que nos dominan y nosotros no somos los que tomamos las riendas de nuestra vida. Por eso yo insisto muchísimo en entender cómo funcionamos. Por lo tanto, a nivel físico, que ya lo hemos dicho, a nivel psicológico, irritabilidad, fallos de demoria, fallos de concentración y tristeza. Muchas, y esta es una cosa súper importante, muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Muchas tristezas patológicas provienen de vivir en un estado de amenaza, en un estado de preocupación constante a lo largo de mucho tiempo. Hay veces que esto es fisiológico, es decir, imaginémonos que, como estamos hablando a colegios, uno dice, voy a montar un nuevo colegio en Colombia, por ejemplo, y lo monta, lo construye, lo consigue, alcanza a tener la financiación para pagar todo y de repente, por fin lo abre, cuando han pasado dos semanas de la apertura del colegio, el que lo ha montado, el que lo ha dirigido, dice, estoy agotado, estoy triste, no me ilusiona mi trabajo, pero que después de todo lo que he luchado por conseguir esto, ¿cómo es posible que yo no lo estoy disfrutando? Bueno, estado de estrés mantenido, ha llegado tu cerebro y de repente dice, apatía. Esto no es preocupante en el sentido que es fisiológico, pero si se mantiene en el tiempo, si uno nota que los pensamientos son intrusivos, muy negativos, muy obsesivos, los pensamientos son, a veces incluso de ideas de hacerse daño, y esto lo digo porque hay veces que a la gente le cuesta reconocerlo, ahí hay que pedir ayuda. Es decir, hay una parte que es normal, cuando uno lucha contra algo o por algo durante mucho tiempo, eso te agota, te afecta, pero si esto ves que ya te hace tener unos pensamientos muy negativos que te perjudican en tu día a día, es buen momento de pedir ayuda. Y finalmente, a nivel del comportamiento, un estado de estrés mantenido genera aislamiento, uno no quiere ver a la gente, le cuesta disfrutar, y ya en el caso que nos concierne, lo que ha sucedido es, bueno, en España se denominó, y supongo que en Latinoamérica, el síndrome de la cabaña. Es decir, cuando en España se abrieron las puertas y se dijo, ya se puede salir a la calle, ¿qué sucedió? Que hubo gente que no salió. Y a día de hoy, estamos en 2021, en el último trimestre del 2021, todavía existe gente que no sale a la calle, que sale a lo mínimo imprescindible, pero que no quiere salir. ¿Por qué? Porque su lugar de confort es su casa. Esos estados de aislamiento son terribles para el cerebro. Por lo tanto, tenemos nuestro diagnóstico, estado inflamatorio de la mente de muchísimas personas a nivel mundial, sistemas inmunes debilitados, encima con un virus que está rondando. ¿Qué podemos hacer para gestionar esta situación? Lo primero de todo es ser conscientes de cómo estamos a día de hoy. Y yo aquí hago dos preguntas. Me encantaría que las apuntarais y que luego, en un momento dado que tengáis tiempo, las penséis. ¿Qué ha significado el coronavirus para mí? Y a día de hoy, ¿qué he aprendido de ello? ¿Qué significado es viendo en el pasado? ¿Qué he aprendido mirando hacia el futuro? ¿Por qué? Porque a todos nos ha enseñado algo. Que no disfrutábamos de las cosas pequeñas, que dábamos todo por hecho, que necesitábamos controlarlo todo, no valorábamos las relaciones humanas. Es decir, el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Necesita vivir en sociedad, necesita sentirse querido, necesita sentirse apoyado, sonreído por los demás. Entonces, esa sonrisa que recibimos por la calle. ¿Y por qué os digo esto? Y esto lo enlazo, y tengo la alegría de poder comunicaros, que mañana, el 25 de agosto, sale mi segundo libro, Encuentra a tu persona vitamina, que saldrá en Latinoamérica en unos meses, pero ya tenéis mucha información y os va a gustar, porque al igual que el primer libro trató del cortisol, en el segundo libro me enfoco en la oxitocina. Y déjame que os explique por qué decidí hablar sobre este tema, para que entendáis cómo esto nos puede ayudar con la pandemia. Yo había oído hablar de la oxitocina como médico, que era la hormona del parto y de la lactancia, y hasta ahí quedaba mis conocimientos hasta hace unos años. Sabía que era una hormona, que se estaba estudiando para otros aspectos, pero ahí me quedé. Había dado a luz a mi tercer hijo, y estaba yo criando, y ese día, esa tarde, le había dejado de dar de comer, y me fui a un congreso de un fármaco nuevo de psiquiatría que presentaban en Madrid. Agarré el coche, me fui al centro de Madrid, a un sitio donde hay un parking horrible, donde uno tiene que ir al subterráneo, cuesta mucho aparcar, y no es mi aparcamiento preferido de Madrid. Subí corriendo al hotel, presentaron el fármaco, y la persona que estaba cuidando de mi bebé me dijo, vete viniendo, porque era muy glotón, porque le toca comer. Y entonces bajé de vuelta al aparcamiento, y cuando me estaba acercando a mi coche, un chico con una pinta regular me dijo, dame las llaves, y me empezó a gritar, llamó a otro tipo, y yo tengo un coche pequeñito, un coche rojo pequeñito que tiene muchísimos años, pero al lado había un coche espectacular, y yo creo que debió pensar, me había puesto unos tacones, iba con un abrigo bonito, yo creo que debió pensar que yo era la dueña de ese coche, y le dije, no, no, ese no es mi coche. Y entonces vino hacia mí, y yo en ese momento supe, que me estaba subiendo el cortisol, que la taquicnea, que la taquicardia, yo era plenamente consciente del cambio en mi organismo, pero tenía un miedo horrible. Me subí al coche, a mi pequeño cochecito, arranqué, un tío en moto me empezó a seguir, esto parece como de película, y cuando salía yo por el parking, llena de miedo, llamé a mi marido corriendo, y le dije, me han atracado, pero no podía ni respirar, ni hablar, y mi marido me preguntaba, pero estás bien, pero te ha pasado algo, y yo estaba, no me había pasado nada, pero tenía un miedo en el cuerpo horrible. Y fui corriendo por la calle hasta mi casa, y subí, y la cuidadora de mi bebé me tenía el bebé en brazos para que le diera de comer, y yo estaba con el corazón sin poder respirar, con una angustia vital, agarré a mi bebé, me lo puse, y me se puso a comer. Y al minuto entró mi marido, en el cuarto corriendo, y me dijo, ¿qué ha pasado? Explícame cómo estás. Y yo empecé, te lo voy a explicar. Estaba yo en el parking, hace unos minutos, entonces me mira mi marido y me dice, ¿qué te has tomado? ¿Te has tomado algo? ¿Cómo estás así de bien? Y le digo, no, tienes todas las razones, este pico de cortisol tarda varias horas en bajar. Le digo, no he hecho nada, no he respirado, no he tomado nada, no he hecho ninguna técnica de meditación, esto ha sido hace 10, 15 minutos. Entonces me quedé mirando al bebé y dije, ¿y si la oxitocina de la lactancia bajara el cortisol? Y cuando terminó de comer el pequeño, me metí en internet, me metí en una página que tengo de temas científicos, y empecé a observar que había muchísimos estudios sobre la oxitocina y el cortisol. Y estos dos años me he dedicado a investigar la oxitocina. ¿Por qué? Porque todos nosotros, muchos de nosotros, hemos tenido situaciones en las que hemos estado intoxicados de cortisol. Yo he hablado sin parar, en conferencias, en charlas, en libros, en artículos, sobre cómo bajar ese cortisol, pero acababa de descubrir una herramienta poderosísima, que era la oxitocina. Claro, no nos podemos poner todos a dar el pecho. Para empezar, la mitad de la población que es hombre no lo puede hacer, y la otra mitad no está en ese momento vital de su vida. Entonces, ¿cómo de forma natural se podía potenciar la oxitocina? Y eso me ha llevado a investigar estos años, y especialmente en la pandemia, cómo poder hacerlo. La oxitocina, os voy a explicar un poquito de ella, es la hormona de la lactancia y el parto, efectivamente, pero es la hormona de la empatía, de la confianza, de la inteligencia emocional, de los abrazos, del vínculo. Es decir, es la hormona que se pone en marcha cuando yo de repente estoy estresado, viene alguien, me regala una sonrisa y me dice todo va a salir bien. Y en ese momento de alivio, lo que ha sucedido, es que se ha activado la oxitocina. ¿Pero qué pasa? Que van al contrario. Si, por ejemplo, yo voy corriendo por la calle, porque voy estresado, porque llego tarde a trabajar, y hay un pobre en la puerta de una iglesia, yo no le voy a ver, porque ese pico de cortisol me tiene bloqueada la oxitocina, y por lo tanto yo, ese pobre de la calle, no empatizo con él. Yo sigo corriendo, señora, que tengo cuatro hijos y no tengo con qué comer. No le veo. Cuando uno está intoxicado de cortisol, no conecta con las emociones de los demás, porque fisiológicamente es así. Y esto es clave, porque en un momento de miedo, todas las cosas con las que podemos estimular la oxitocina, o estaban prohibidas, o no se podían conseguir, menos las mascotas, que si hay algún amante de los perros o de los gatos o de algún animal, porque me pareció muy interesante darme cuenta que durante la pandemia, gente con mascota lo pasaba menos mal que la gente que no tenía una compañía. Y hay estudios que explican que cuando una persona ve a su perrito, abraza a su gato, acaricia, automáticamente tiene un pico de oxitocina. Nosotros, yo ahora quiero defender la oxitocina, es la hormona de los abrazos. Y claro, me diréis, pero vamos a ver, Marian, ¿cómo vamos a abrazarnos en un momento donde está prohibido abrazarse? Efectivamente. Pero tenemos que saber que el máximo exponente y la persona máxima difusora del tema de la oxitocina a nivel mundial es Paul Zak, un neuroeconomista americano que tiene un libro que se llama La molécula de la felicidad, que trata y ha hecho todas sus investigaciones de la oxitocina. Y él dice que el ser humano necesita de media ocho abrazos al día. Bueno, pues yo durante la pandemia, ni en pleno confinamiento, decía, con tu persona burbuja, abrázale ocho veces al día. Ya que no podemos irnos abrazando por la calle, la persona que tengas, que sea de tu núcleo más cercano, pues a esa persona intenta abrazarla, tocarla. Porque no tocarse es nefasto para el organismo. El ser humano necesita ser tocado. De hecho, y esto ya lo explico en el libro de forma mucho más detallada, se sabe que cuando un bebé nace, lo que más necesita es que sus receptores de oxitocina se activen. Porque eso automáticamente genera vínculo, genera paz y potencia el sistema inmune. Ahora mismo, si hay algo que queremos todos, aparte de estar bien físicamente y de la cabeza, es potenciar nuestro sistema inmune. Y sabemos que con la oxitocina lo podemos conseguir. Cantar, recibir un masaje, dar un abrazo, con comillas, digo lo de darse un abrazo, sonreír a otra persona con la distancia, la mascarilla nos ha hecho mucho daño porque las neuronas espejo no han funcionado. Nosotros necesitamos vernos las caras, empatizar con el de enfrente, verle triste, verle contento, ver cómo se siente. Ahora en los sitios, en los países donde podéis, que la gente sonría, porque eso generalmente cambia el organismo. Modifica el riego de sangre, la corteza prefrontal, que ya os he dicho que es básica para nuestro organismo. Por lo tanto, ¿cómo bajamos ese corteza? La parte de estimular profundamente la oxitocina, el ejercicio. El ejercicio es básico, porque cuando hacemos ejercicio, activamos una sustancia, que no quiero que nadie se acuerde del nombre, que se denomina BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que mejora nuestra capacidad de entender, de comprender, de memorizar, básica para el organismo. El ejercicio es buenísimo porque libera cortisol y cualquiera que lo haya hecho lo sabe. La segunda es la voz interior, es decir, que nuestra voz interior sirva para apoyarnos y no para hundirnos. Cuidado con el autoboycott que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Todos nosotros tenemos una voz que va comentando la jugada. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu suegra está insoportable, tu hijo es un lento, eres un pesado, tú eres, eres culpable, no lo vas a conseguir. Esa voz tiene un impacto directo en nuestras células, en nuestro sistema inmune y en nuestros genes en tiempo real. Muchas veces, esto lo explico con mucho detalle en el libro, pero esto muchas veces cuesta desactivarlo. En mi primer libro yo hablaba mucho de esa voz interior hay que educarla, pero mucha gente me decía, ¿y de dónde viene esa voz? En el segundo libro busqué la respuesta que más me convencía ello y diseñé un algoritmo, un dibujo que se llama La Grabadora y es como nuestra infancia y nuestros recuerdos han tenido un impacto brutal en la voz interior, en la edad adulta y cómo identificarlo y cómo hacer frente a ello. Lo tercero es rodearnos de personas vitamina. Las personas vitamina son aquellas personas con las que estás 5 o 10 minutos y automáticamente potencian en tu sistema inmune. La persona vitamina es aquella con la que estás un rato y mejoras, da igual que haga un año que no la ves que 10 minutos. Y las personas tóxicas son aquellas que nos intoxican de cortisol. Nadie es tóxico de por sí, pero hay personas que nos producen una subida de cortisol y nos intoxican de esa hormona y nos enferman. Por eso, y esto también lo explico con mucho detalle en este libro, por eso es tan importante gestionar las personas tóxicas. Muchos se han visto confinados, se han visto encerrados en un ambiente donde había personas con las que no se sabían llevar bien, con las que no había un trato saludable, con las que no había un padre, una madre, un matrimonio que no funciona, una pareja, un hijo que es muy conflictivo. Tener a esa persona dentro de casa ha aumentado los niveles de cortisol, por tanto, inflamación, sistema inmune, enfermedades, cansancio crónico y eso es clave. La cuarta es todo el concepto de la meditación o del mindfulness o de la oración. Yo siempre doy las tres opciones porque cada uno según sus creencias o según su forma de ser le puede ser más útil uno u otro. ¿A qué me refiero? El mindfulness es la atención plena en el momento presente con técnicas de respiración, la meditación está más enfocada según cómo cada cual lo pueda hacer, la oración es las personas que tienen una creencia sobre un ser superior y cualquiera de estas tres bien enfocadas son muy útiles y muy saludables para el organismo. Yo me acuerdo hace unos años trabajando en un hospital en Londres que le pregunté al jefe al que más sabía de temas de mindfulness y me dijo todo funciona siempre y cuando haya dos actitudes aceptación y abandono. Las personas que son creyentes tienen esta suerte de poder creer en un ser superior que les quiere pero hay un montón de técnicas que nos ayudan a conectar con la respiración con nosotros mismos y frenar el cúmulo de cosas. Hay que tener cuidado yo suelo recomendar sobre todo mindfulness en meditación o oración para lo que lo necesite hay otras técnicas que no me convencen tanto porque he visto a veces efectos perjudiciales en las personas y para mí lo más importante es que el ser humano aprenda a salir de su estado de alerta y entre en su estado de recuperación esto en medicina en psiquiatría en psicología en medicina interna en fisiología en biología se denomina sistema nervioso simpático cortisol estado de alerta sistema nervioso parasimpático el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta el ser humano está diseñado para de vez en cuando estar en modo alerta y hacer frente a un desafío desconectar pasar al parasimpático recuperar el sistema inmune recuperarse mentalmente psicológicamente físicamente para volver a pasar al sistema parasimpático si vivimos siempre en modo alerta nos enfermaremos siempre siempre porque no nuestro cuerpo nuestro organismo y nuestra mente no aguantan vivir en guerra vivir en batalla real o imaginaria constantemente y finalmente la alimentación la alimentación es muy útil las dietas hoy en día son múltiples y hay miles de teorías hay dietas antiinflamatorias que son muy poderosas para estos casos yo en personas que han pasado situaciones de mucho estrés que han atravesado el COVID que se notan hinchadas inflamadas yo les recomiendo dietas antiinflamatorias y soy una fiel defensora y esto lo sabe mucha gente del omega 3 y de los probióticos el omega 3 desinflama potencia la red neuronal mejora las arterias y por el otro lado los probióticos tomados en el momento adecuado y los adecuados que son correctos nos regulan nuestro aparato intestinal por lo tanto si hacemos un pequeño resumen nos damos cuenta que cada cosa que nos sucede va teniendo un impacto a nivel físico y a nivel psicológico es decir todo lo que nos sucede nos afecta de alguna manera y lo importante es que seamos conscientes de ello como me ha afectado la pandemia soy mejor soy mejor o soy peor persona como han afectado esto a mis relaciones sociales a cambio de alguna de las ideas de las ideas más importantes que yo tenía sobre la vida sobre la muerte sobre la enfermedad sobre el esfuerzo sobre el disfrute me encanta hablar filosofiar con mis pacientes sobre la evolución de sus pensamientos a lo largo de este año ser conscientes de cómo estamos si estamos tristes si estamos contentos si estamos agotados casi todos no conozco a casi nadie que no necesite unas vacaciones yo la primera y que si uno puede descansar y desconectar unos días más menos largos esto es fundamental para el organismo porque esto no ha terminado es decir hay variantes la vacuna funciona casi siempre pero estamos viendo casos en los que es refractaria tengamos cuidado y aprendamos a cuidar nuestra mente para que esto no nos pueda una mala pasada a nivel psicológico ser prudentes saber quiénes son mis personas vitamina saber cuándo me estoy quemando saber cuándo estoy a punto de romperme saber cuándo mi organismo me está hablando y me dice cuidado te estás yendo estás yendo demasiado al límite porque nos cuesta escuchar a nuestro organismo y cuando lo escuchamos es porque ya nos hemos roto y el organismo nos va mandando señales a lo largo de nuestra vida para avisarnos de que las cosas no van bien y finalmente una última idea vosotros estáis en el ámbito educativo y habéis tenido un reto terrible que es las clases online es decir mucho seguro que me habréis escuchado porque yo soy una fiel defensora del mundo offline para estar bien preparados en el mundo online estoy convencido que los países que empiecen a incorporar a sus alumnos a las aulas notarán un cambio en la capacidad de estos niños de jóvenes adolescentes de prestar atención observaréis que a veces falta motivación que están dispersos porque esa corteza prefrontal con tanta pantalla pues ha tenido sus consecuencias paciencia iremos dando poco a poco tips para que esto ayude esto es como yo a veces lo llamo el detox del online muchos sitios en España sobre todo se ha recomendado este verano desconectar la menos pantalla posible porque cuando uno sabe conectar bien con la vida real sabe gestionar bien su mundo online ¿qué sucede? ¿qué es lo que nos llega a través de la pantalla? nos llegan alertas y esas alertas activan todo nuestro sistema y nos ponen ¿me querrán? ¿me habrán puesto un like? ¿me contestarán? ¿habrá pasado algo en el mundo? y eso nos impide desconectar y estar tranquilos por eso que sea yo quien domine el dispositivo y no el dispositivo a mí cuando sea estrictamente necesario me meto y lo hago una cosa a la vez no existe la multitarea está más que demostrado que es una alternancia continuada de la atención cambio de foco de atención de uno a otro por lo tanto lo que hago lo hago y cuando desconecto pongo modo avión o cuando estoy con un ser querido el teléfono en el bolso en el bolsillo en la mochila en la habitación porque no hay nada que valoremos más en esta vida es que nos presten atención con todos los sentidos y la pantalla ha hecho que hoy en día tú estás en Zoom pero estás haciendo cuatro cosas a la vez no estás pendiente estás con alguien y cuando por fin tienes a alguien de cuerpo real estás en el teléfono con alguien que está conectado yo lo que pido lo que sugiero es que aprendamos a valorar a las personas cuando las tenemos cerca que si tenemos a alguien por Zoom por Teams por WhatsApp por lo que sea que estemos pendientes de esa persona que evitemos al máximo la dispersión porque esto ayudará que cuando todo esto pase nuestro cerebro se quede lo menos tocado posible que no se quede lo menos tocado posible que no se quede lo menos tocado posible que no se quede lo menos tocado posible Gracias por ver el video.